VANGUARDA.COM El piloto Anuncio Cofaro relató la historia del único equipo que hoy en día representa a Venezuela en la competición de velocidad a campo traviesa más importante del mundo. Mi copiloto y yo nos hacíamos esa pregunta y cuántas nos saludamos y nos deseamos suerte cada vez que largamos y nos damos las gracias cada vez que terminamos. Y justo en un momento del Dakar nos preguntábamos cuántas veces nos hemos dado las gracias y cuántas veces nos hemos deseado suerte entre nosotros. No sabemos. Pese a que Azimut obtuvo el tercer lugar entre los competidores latinoamericanos, un accidente ocurrido en una de las etapas de la carrera por poco les cuesta la vida. Lamentablemente tuvimos una falla mecánica en la dirección hidráulica, perdimos el control del auto a unos 120, 130 kilómetros por hora y volcamos sobre la montaña. Y el carro de verdad se sacrificó por nosotros, nos protegió del roll bar y la estructura, quedó bastante deteriorado, pero bueno, esperamos que los otros mecánicos lo vuelvan a reparar y a dejar nuevo. El amor por la velocidad detrás de un volante hizo que además del millón de dólares y los 24 pares de llantas que gastaron en el Dakar, estos tres aventureros viajaran desde Caracas hasta Lima a competir y regresaran desde Santiago de Chile de nuevo a su país en un recorrido que pasó por la ciudad bonita. El viaje de ida y regreso a la fecha completa 21 días.